Más partidos de reserva, que cuidar la garganta. El 2-Ibi, perdió 3-0 frente a Defensa y Justicia. En el inicio Ciro Ruiz tenía una chance clarita para poner en ventaja al local, pero el remate se iba por arriba. Los 17, Ruiz por la derecha, supera la marca de Zul, el centro y Ríos define para el 1-0. A los 41 del primer tiempo, Ríos otra vez. Gran pase para Ríos, se define muy bien, le tira la ventaja frente al halcón. Segundo para el delantero de 27 años, marcándole a su ex-equipo. El tan argentino pasó por el tomba y ahora en defensa. Había jugado en Aldo Sibir, 2013-2014, esa temporada. Orsi, técnico de Aldo Sibir. Brandes, Tilitano, la dupla técnica del halcón. En complemento, el ex-Boca, Poquetino. Gran pase para Ríos, que engancha, lucha y pasa entre dos rivales. Al medio, para Humberto Osorio, que se acomoda y remata para el tercero definitivo. San Martín de San Juan, le ganó 2-1 a Lanús. En la zona 2, la fecha 5. La buena habilitación para Marcelino Moreno sobre el final de la primera parte, que se va a toda velocidad. Supera la marca de Jofré, al medio para Gonzalo Di Renzo. Primera conquista en el torneo para el atacante Granate. El equipo de Cuyo luego lo iba a dar vuelta. Ya en el complemento y ahí es del final. Atacaba el verde y negro por la izquierda. Juan Galeano. Gustavo Villarruel por el segundo palo. Y el local. Emparejaba el partido, más allá del reclamo del arquero, pidiendo una supuesta posición adelantada. 5 del final. Tiro libre para San Martín. El remate de Sagar Sassu. Ernesto. Dos fechas para Berillo. Ha sido el grande el flaco. Espectacular remate del lateral verde y negro. Exhombre de Guaraní, Antonio Franco. Lo daba vuelta. El equipo local triunfo frente al Gran a 2-1. Goleada del Bicho. 4-0 frente a Estudiantes en el country de Citibel. Otra goleada visitante como Gimnasia frente a Vélez. En esta oportunidad de Argentinos frente a Estudiantes. Avisaba la visita en el arranque. Seba Riquelme. Abre para Francisco Solé. De nuevo con Riquelme. El remate que tapa Facundo Andújar en el rebote Lautaro Mesa. Travesaño y afuera. El árbitro Nox marcaba penal para el Bicho. Solé se hace cargo de la ejecución. Probemos que Argentinos venía de ganarle a Vélez por la mínima. En el último encuentro. A los 36. La buena habilitación de Solé para Lucas Cano. Iván Gómez lo derriba en el área. Y el árbitro marca otro penal a favor del conjunto de la paternal. Nada que reprocharle. Hay falta arriba y abajo. Lautaro Mesa con el disparo. Le alcanza a tocar Facundo Andújar. De todos modos no puede evitar el gol. El Bicho se ponía 2 a 0 arriba. Y antes que se termine la primera parte. Damián Batalini le va a ganar a Rodrigo Ayala sobre la derecha tras ese buen pelotazo. El centro llegando hasta el fondo. No alcanza a desviar Andújar. Y aprovecha Lucas Cano para anotar el tercero. Con este resultado parcial nos vamos al descanso. A los 27. Y Cobrito la va a regalar en la mitad de la cancha. Se viene la contra del Bicho. Gran habilitación para Facu Barbosa. Que elude a Andújar. Bien. Amada con el remate. Y de zurda asegura el 4 a 0 definitivo de Argentinos. Frente a Estudiantes. De visitar. Otra goleada. Cómo estaban los delanteros. Todas goleadas. 4 a 1 frente a Atlético Tucumán. El 1 a 0 al minuto. Ángelo Martínez robaba la pelota y definía solo ante el arquero. Para poner la apertura del marcador. Sería el único gol en la primera parte. Y a los 11 del complemento la habilitación para Ramón Barraza. Que va a quedar mano a mano con Franco Piscicanela. Ahí no falla. Gol de la crema. Ponía 2 a 0 arriba. 8 más tarde. La pelota para Martino. El encargado del 1 a 0. La cruza para la llegada de Barraza por el otro palo. Y de fines de sobrepique. Doblete para el atacante. La crema, recordemos, venía de ganarle a Temperley. 2 a 0. El descuento para el decano, Lucas Sánchez. El ha ingresado hace pocos minutos. Pero en tiempo adicionado, Rafaela lo liquidaba por intermedio de Lucas Quirós. Tercero consecutivo para el enganche. Venía a marcar 2. La victoria de su equipo ante el Celeste. Celeste que cayó como local frente a Tigre por 2 a 0. El 1 a 0 para el equipo de victoria. Llegará a los 34. Alberto Stegman abre la izquierda para Bonadio. Y a Bonadio. El centro lucha y gana en el área Ramón Mieres. El remate y gol entre dos defensores. El arquero que da vuelta a su cara. Segunda en el torneo para el atacante del Matador. Que venía de marcar ante Defensa y Justicia en la fecha pasada. Las indicaciones de Gustavo Álvarez. Técnico del Gasolero. Y en el complemento lo liquidaba Tigre. 10 minutos del segundo tiempo. Fernando Redondo con el tiro libre. La pelota al área y el buen cabezazo de Santiago Villarreal. Viene por el lateral festejando su primera conquista en el torneo. Pero no había buenas noticias para los de victoria. En fracción de Alberto Stegman. Necesano. Recibe la segunda amarilla. A continuación la roja se iba expulsado. Tigre se quedaba con 10. Solito se quedaba allí el volante. Para marcar el descuento que no pudo ser. Tigre. 2 a 0 frente a Temperley. Pero se ponen al día. La reserva de Arsenal y Banfield. Antes la tabla de posiciones. Defensa y Justicia. 9 unidades es el líder junto a Unión. Pero con un partido más. El Tatengue con 8. Racing y Luzán Juaninos con 7 argentinos. Uno menos. Atlético de Rafaela y Boca. Y Huracán con 4. Atención. Con 2 partidos jugados tan solo. Nos ponemos al día con la zona 1 en la fecha 2. Aquel encuentro.